¡Cocodrilo! ¿Qué estás haciendo en mi pantano? ¡Mi baile de cocodrilo! ¡Ca-cha-cha! ¡Baile del cocodrilo! Y este no es tu pantano, es mi pantano. ¿Tu pantano? Pero yo quiero bailar también. ¿Podemos... compartir... el pantano? ¿Compartir? ¿Yo? ¿Croki? Bueno, está bien. Podría ser divertido. ¡Baila conmigo! ¡Ca-cha-cha! ¡León! ¡El baile del león! ¡Ca-cha-cha! ¡Baile del cocodrilo! ¡Hola, León! ¡Hola, cocodrilo! ¿Qué estás haciendo? ¡Bailando en nuestro pantano! ¿Puedo compartir el pantano también? ¿Compartir el pantano? Bueno, está bien. ¡Dupi-dupi-tú! ¡Ca-cha-cha! ¡El baile del hipopótano! ¡Ca-cha-cha! ¡Ca-cha-cha! ¡El baile del cocodrilo! ¡Sí! ¡Miau, miau, Daniel! ¡Eso es tan gracioso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El compartir me va a divertir! ¡La-la-cha-cha-cha! ¡El baile del cocodrilo! ¡Ja, ja, 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 ja! Construir castillos te da diversión Y compartirlo es mucho mejor ¡Comparte conmigo! ¡Comparto contigo! ¡El compartir me va a divertir! Todo el día podemos jugar El columpio voy a empujar Linda música puedes hacer E instrumentos compartir Si la batería quieres tocar En la banda vas a cantar ¡Comparte conmigo! ¡Comparto contigo! El compartir me va a divertir ¡El compartir me va a divertir! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ju-ju! ¡Este es un show de títeres! ¿Puedo mirar? Podrías mirar ¡Oh! Podrías jugar a los títeres con nosotros ¡Ju! ¡Quiero jugar con ustedes! ¡Ju! ¡Ven a ver nuestro show! ¡Oh! ¡Un show de títeres! ¡Pantabuloso! ¡Veámoslo! ¡Bienvenidos a nuestro show de títeres! Era hace una vez un hipopótamo Que compartía su pantano con sus amigos ¡Cocodrilo! Y el león Y... elefante Un día quisieron hacer un baile en el pantano Así que todos debían ayudar ¡Cocodrilo estaba a cargo de los adornos! ¡El león trajo la música! El elefante estaba a cargo de... ¿Qué come el elefante? ¡Comida de elefantes y otras comidas! Y ahora es hora de nuestro baile de pantano ¡Ca-cha-cha! ¡Baile del cocodrilo! ¡Tupi-tu-pi-tu! ¡Baile del hipopótamo! ¡Grow! ¡Lari-da-ari-da! ¡El baile del león! ¡Ah! ¡Ah! ¡El elefante! ¡Wala-wala-wi! ¡El baile del elefante! ¡El baile del pantano! ¡Ru! ¡Ru! ¡Y fin! ¡Otra! Así se hace ¡Ja-ja-ja! ¡Woo-hoo-hoo! ¿Te gusta compartir con tus amigos? ¡Me gustó jugar a los títeres con mis amigos! ¡Y también es divertido compartir contigo! ¡Oga-muga!